25 años desde el 14 de agosto de haberse perpetrado los hechos sin que hasta el momento haya ningún sentenciado que responda especialmente por la masacre de Ajomarca. Sin embargo creemos que es una noticia importante para nosotros quienes defendemos a las víctimas y que esperamos que en el transcurso de estos meses la Sala Penal Nacional a cargo del doctor Talavera pueda emitir una resolución dando ya a conocer la fecha para el juicio oral. Estamos hablando de más de 60 víctimas en realidad 69 campesinos de los cuales la gran mayoría se ha establecido que son mujeres y niños que fueron asesinados el 14 de agosto de 1985 en la localidad campesina de Ayacucho, Ajomarca. Están siendo procesados alrededor de 29 militares entre oficiales y suboficiales y personal de tropa y esperemos que al final cuando se concluya el juicio podamos restablecer realmente los derechos de las víctimas no solo acceder a la justicia sino también al establecer sus reparaciones por todos los daños que se les ha ocasionado. Ustedes están pidiendo celeridad en el juicio oral y también la expatriación de dos detenidos que están en Miami, ¿verdad? Dos militares acusados. Sí, en principio uno es la celeridad. En el 2005 es que se aperturó el proceso judicial. Son casi ya cinco años desde que se inició este proceso judicial se han realizado una serie de diligencias como la exhumación de los cuerpos, algunas entregas de los cuerpos a los familiares, queda pendiente de algunos resultados de ADN y esperamos que la Sala Penal Nacional pueda agilizar otros trámites y de otro lado lo que nosotros esperamos es que el gobierno peruano pueda interponerse en unos oficios, pueda tener esa voluntad de poder ayudar a la entrega de Telmurtado, quien está detenido ya hace varios años, son casi tres años, que va a estar detenido en una cárcel federal en Miami. A él su orden de extradición es positiva, él tiene que ser extraditado al país, estamos a la espera de la entrega de Telmurtado. Y del otro lado de Casanía Castillo, que es otro suboficial quien se encuentra también en Estados Unidos prófugo de la justicia peruana y que también estamos a la espera que el gobierno pueda aceptar esta extradición. Nosotros ya ves un año desde que hay un informe positivo del Ministerio de Justicia para la extradición de esta persona, sin embargo hasta la fecha el Consejo de Ministros no ha emitido ninguna información respecto a la extradición de Casanía Castillo. Nosotros hemos presentado varios escritos a la presidencia del Consejo de Ministros, al propio Ministro de Justicia, sin que hayamos obtenido ninguna respuesta. Por eso que nosotros, hace ya varios meses, hemos procedido a formalizar una denuncia a la Fiscalía de la Nación a fin de que explique el motivo de la demora el Ministro Obrello Pastor de por qué hasta la fecha no se ha procedido a iniciar los trámites de extradición de Casanía Castillo. Son varios puntos en concreto que nosotros estamos viendo en el caso de Ajo Marca, pero creo que el principal va a ser cuando se inicie el juicio y cuando se puede establecer las responsabilidades penales de estos 29 acusados ya por la masacre de Ajo Marca. No olvidemos que el caso de Ajo Marca es un hecho muy emblemático. Estamos hablando de una comunidad arrasada por personal militar que no solamente violaron a las mujeres, no solamente golpearon a los hombres, sino que los asesinaron con una gran crueldad. No olvidemos que estas personas fueron encerradas en dos casas, en dos viviendas en Ajo Marca, fueron disparadas para luego ser quemadas vivas. Entonces es un hecho bastante cruel, bastante emblemático, porque son 25 años de impunidad y esperemos que con esta acusación fiscal podamos al menos iniciar un camino hacia lo que es la reconciliación entre peruanos, entre las autoridades, con esta comunidad de Ajo Marca y más que todo, que estas familias que por 25 años vienen luchando por justicia puedan acceder a esta, ¿no? Y a sus reparaciones que son correspondientes. Y además de esta denuncia contra el ministro de Justicia, Gloria Pastor, ustedes también han presentado una queja ante la Defensoría del Pueblo, ¿verdad? Sí, nosotros hemos tratado de agotar todos los mecanismos necesarios. En principio hemos agotado al mismo ministro de Justicia, al Consejo de Ministros, no hemos sido escuchados y es por eso que nosotros hemos presentado una queja formal a la Defensoría del Pueblo, a fin que la Defensoría pueda iniciar una investigación, pueda también servir de mediador con el Estado mismo para que nos puedan decir cuál es el motivo de por qué hasta la fecha el gobierno no da luz verde para pedir oficialmente una extradición en el caso de Castaneda Castillo. Este militar está desde el año 92 prófugo de la justicia, está en Boston, en Estados Unidos, él está luchando un asilo político y sin el caso de que le dan un asilo político, en todo caso, ya no operaría la extradición. Es la preocupación de nosotros por lo que creemos que el gobierno lo está encubriendo, ¿no? Lo está encubriendo porque ya es un año que no hace absolutamente nada para poder pedir la extradición formalmente de este exmilitar que está afrontando un proceso de deportación en Estados Unidos. Y además de estos dos militares que están presos en Estados Unidos, ¿cuál es la situación del resto de los 27 militares acusados? El gran número son personal de tropa, que es alrededor de 16 militares, bueno, sus exsoldados que pertenecían a la tropa de termo rutaburtado. Ellos están casi todos prófugos de la justicia, solo cuatro están detenidos en un penal, ya va a ser tres años de su detención, y los demás oficiales, entre ellos Wilfredo Moriorso, William Zapata, y todo el Estado Mayor y exgenerales en retiro, todos ellos están con una orden de comparecencia, es decir, todos ellos están libres hasta que se inicie el juicio. ¿Con arresto domiciliario también? Con arresto domiciliario solamente está Rivera Rondón, quien fue deportado de Estados Unidos el año pasado, llegó deportado el 15 de agosto del año pasado y se le cambió en noviembre su orden de captura, pues le estuvo preso algunos meses en Castro Castro y ahora está con arresto domiciliario en su domicilio hasta que se inicie el juicio oral. ¿Y cuál es el sentimiento que le deja esta situación a los familiares de las víctimas? Tú que conversas con ellos. Sí, nosotros nos hemos comunicado con los familiares tanto en Lima como en Ajo Marca, ellos están bastante contentos con la noticia de que por fin se va a iniciar un juicio, aunque ellos nos señalaban de que hubieran querido de que la pena sea mucho mayor que la solicitaba por el fiscal porque estamos hablando de hechos muy atroces de crímenes contra los derechos humanos que tienen que ver con torturas, asesinatos, desapariciones forzadas, pero que sin embargo ellos están con la expectativa de contar su verdad cuando se inicia el juicio porque muchos de ellos son testigos presenciales de ser escuchados después de 25 años de qué es lo que pasó en su pueblo todo lo que ellos han sufrido todo este tiempo los huérfanos, las viudas, los que se quedaron sin absolutamente nada más que con la ropa puesta entonces para ellos es una gran expectativa poder afrontar este juicio oral poder hacer presentes ellos en las audiencias poder conocer como ellos dicen realmente a todos los militares quienes les quitaron a sus seres queridos y más que todo también poder hablar de lo que ellos han pasado durante estos 25 años ¿Ellos están ya en plan de reparación civil o están pensando tener algún tipo de reparación? En principio para ellos la mayor reparación va a ser la justicia el tema de que estas personas puedan ser sentenciadas y lo otro que es muy importante va a ser la entrega de los cuerpos de sus seres queridos estamos hablando de cuerpos completos y de otros cuerpos totalmente calcinados entonces para ellos la mayor reparación uno va a ser la justicia la reivindicación de sus propios derechos la entrega de los cuerpos de sus familiares y ya después su reparación económica que el Estado a través del Poder Judicial con una sentencia condenatoria puede establecer en el proceso judicial Ok, muchas gracias entonces esperemos que llegue a buen término este inicio de este pronto inicio del juicio oral era entonces estuvo con nosotros Karin Nina Kispe abogada de los familiares de las víctimas de Ajo Marca y bueno mencionar que finalmente entonces la tercera Fiscalía Penal Superior ha emitido acusación contra los 29 militares acusados de asesinato entonces hacemos una pausa y regresamos con más ¡Gracias!